Bueno, pues al final el señor Semper ha hecho el canelo, ¿no? Decía que hablar en euskera era hacer el canelo y ha dicho algunas frases, ha leído algunas frases, es verdad que ha utilizado también el euskera. Bueno, no sé, sorprendente también, ¿no?, porque después de todo lo que habían dicho utilizan el euskera en la cámara para defender que no hay que hablar en euskera en la cámara. Bueno, yo creo que hoy se ha dado un paso importante, creo que si esto, bueno, todos lo afrontamos con normalidad y con naturalidad, bueno, pues va a cambiar las cosas y va a hacer que, bueno, pues que se vea de un modo más natural toda esa diversidad cultural y lingüística que hay en el país, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues vamos a ver cómo reacciona el Partido Popular. Desde luego no se ha levantado de la cámara como ha hecho Vox, que se ha ido, pero que tampoco se ha ido, que ha vuelto, porque supongo que ahora querrá echar su filípica, ¿no? Bueno, a mí desde luego esa postura de levantarse, esa sí que me parece la intransigencia más pura y la ha resumido bien nuestra portavoz al inicio de su intervención.